Morir se lanzó a este su asmo emérico reto de muerte, sus cadenas de salvación. Ningún pueblo se libre merece, si es esclavo en lo ente y servir. Si eres un perigo, la llama no crece, en el modo de heroísmo. Y, masis que ya la chomita esclava, siempre activa la frente alzada. Que si eres un perigo y mereces esclava, por tantas en libertad.